Mi nombre es Fabricio, esta es mi seña. Trabajo en Cerezo como profesor de lengua de señas. Dicto la materia Tecnologías de la Lengua, LSU. El objetivo de esta materia es motivar y fomentar el progreso de los estudiantes sordos y brindarles herramientas para que amplíen sus posibilidades de comunicación. Queremos invitarles a un encuentro organizado por Cerezo el 20-21 de septiembre a las 3 de la tarde por motivo de la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas.